¡Suscríbete al canal! Aunque sea repetitiva, claro. Bueno, antes de seguir, como siempre, vamos a estar hablando de Frenkie de Jong, mi gran amigo Frenkie de Jong, ese jugador que yo no le veo deslumbrarme como me deslumbró con el Ajax o como lo hace con la selección, que cada vez que habla me enamora, pero que no sé si es suficiente para retenerlo. O sea, es una combinación de situaciones bastante particulares. Una parte apela a la emoción y, evidentemente, el sentimiento manda muchas veces. Y luego hay una parte de raciocinio, cuando te enfrías, que también tiene su parte de derecho a opinar y a decidir. Y cuando se conjugan, pues a veces se contradicen, ¿no? Tu emoción con tu raciocinio. ¿Cuánta gente no tiene problemas en su vida cotidiana justamente porque el raciocinio dice A y el corazón dice B? Bueno, pues a mí con Frenkie de Jong me pasa exactamente eso. Hay mucha gente que no lo entiende, que es lo curioso. Me parece aberrante que en el siglo XXI a la gente, no sé si en las escuelas o en casa o donde, no se les enseñe esas dos vertientes del ser humano, la racional y la emocional, y que sepan que muchas veces no se alinean. Y que parte de nuestros problemas como raza o como especie, no como raza, como especie humana o como especie animal, es justamente que tenemos un serio conflicto entre el animal y la parte racional. Y entonces, claro, eso es lo bonito de nuestra existencia, pero también es lo que fomenta los dramas en nuestra existencia. Que otros animales no tienen los mismos dramas que nosotros porque no tienen ese conflicto tan severo entre su parte cognitiva racional y su parte emocional, ¿no? Su parte, simplemente, de los sentimientos. Es así. Mucha gente, lo digo porque me asombra, ¿no? Es que el spaer se contradice, es que no sé... Bueno, hijo mío, es que yo ya hay cosas que ya asumo que ya sabéis. O sea, asumo que eso es la generación más preparada del planeta y los que son de mi generación asumo que con el pasar de los años ya han podido autoexplorarse y entender esta contradicción entre el animal y el bicho racional y entender que no siempre van de la mano. Y que no siempre van en línea y que muchas veces se pelean a las trompadas para intentar cuadrar lo que ven en la realidad y no consiguen hacerlo. O sea, es que muchas veces te quedas dando vueltas en un problema entre el animal y el racional. Así que, bueno, todo este rollo para contaros que voy a hablar de Frank y de Jong. Lo digo porque, claro, es que hay veces que, como veo mucha dificultad en el entendimiento de estas dos vertientes, muchas veces cuando, es que el spaer después de un partido dijo, muchas veces os lo he dicho, parte emocional, es que luego al día siguiente dijo no sé qué, parte racional. ¿No puedes entender estas dos vertientes? Bueno, aplícate un poquito, que es que no es tan difícil. Son dos vertientes del ser humano que tú también tienes y que solo que te explores a ti mismo un poquito entenderás que hay una parte emocional y una racional, ya está. Y que yo después de un partido pienso una cosa y que después de unas horas pienso otra. Claro, evidente. O digo una cosa con unas palabras y en un tono y al día siguiente con otras palabras y otro tono. Bueno, vamos a hablar de Frenkie entonces. Menos rollo y más al entrecot. Lo primero, como siempre, suscribiros al canal y en la descripción recordad que podéis ir al canal de Venom. Historias de Venom. Hoy debería salir un vídeo. Creo que salen los lunes, miércoles y viernes. Digo que creo, no quiero meter la pata porque tengo una memoria de mierda, pero diría que hoy tendríais que tener ya un vídeo nuevo en el canal de Venom. Historias de Venom. ¡Ay, que el chiquinín se nos ha indefendido! ¡El hijo de la gran puta! Bueno, vamos a hablar de Frenkie de Jong porque aparecen noticias que son bastante extrañas, si me preguntáis a mí. Son extrañas porque nos han venido comiendo el coco que Tenhaki, el Manchester United, venía a por todo, a por Frenkie de Jong. Y hoy, estos mismos medios nos publican que no hay noticias por parte del Barça de una oferta por parte de Frenkie. Todo y que también hay noticias de que cualquier oferta del Manchester no bajaría de 80. Bueno, hay un cacao de informativo, como siempre, brutal. Hemos pasado de que sí, a que no, a que no se sabe, a que el Barça se lo piensa. Bueno, en cualquier caso, recordar que el otro día, o sea, lo primero que sale hoy, la novedad de hoy, para organizarnos bien el pensamiento, la novedad de hoy es que, según el Barça, no ha recibido ninguna oferta por parte del Manchester United. Por lo tanto, yo no sé ahora si todo esto que se decía de que Tenhaki le había llamado y tal a Frenkie para convencerle. Bueno, no lo sé. Porque en otras noticias de ayer, creo, decían que lo único que faltaba era convencer al jugador porque entre Barça y Manchester United ya estaba todo pactado. Entonces, a ver, de eso a que hoy te digan que el Barça no ha recibido ninguna propuesta por Frenkie, claro, hay un momento en que dices, tíos, la desinformación es atómica. Entre que no te digan nada o a te digan esto, es mejor que no te digan nada. O sea, lo digo porque la prensa tiene la función de intentar clarificarte la realidad. Pero, claro, a mí me la clarifican más no publicando nada que publicando un día A y al día siguiente B porque entonces lo que me generan es confusión. Si no publican nada, por lo menos no hay confusión. No hay información, pero no tengo confusión. Pero, claro, los medios insisten en crear confusión. Parece que ahora la nueva modalidad periodística es, en lugar de clarificar la situación para que tú, como ser humano, puedas tomar decisiones o puedas saber a qué atenerte en cuanto al entorno, resulta que ahora lo que te crean los medios es confusión. Y se quedan tan anchos y les parece bien, seguramente. Ah, es que a mí son los rumores que me llegan de la fuente esta, de la fuente otra que no menciono. Tío, no sé, estirar un poquito más del hilo. No vayas tan rápido, no sé. Ya sé que hay que poner noticias todos los días, pero macho. Bueno, entonces, la noticia que llega ahora es, no hay oferta según el mundo deportivo del Sport por Frenkie de Jong. No ha llegado nada. Bueno, pues no ha llegado nada. No tenemos constancia de que realmente el Manchester United haya pasado algún tipo de propuesta formal al Barça. Esto por un lado. Y por otro lado, parece ser, sabe también el mundo deportivo del Sport, que Xavi no ve a Frenkie de Jong de pivote. Bueno, que esto tampoco es muy difícil de adivinarlo. Es decir, si lo hubiese visto de pivote, yo creo que ya lo habíamos visto jugar de pivote. El problema es que Frenkie de Jong ha jugado con Koeman en la selección, en esa posición de doble pivote, porque con la selección jugaba doble pivote. En cambio, en el Barça, Frenkie de Jong sí que ha jugado doble pivote cuando el Barça, alguna vez con Koeman, ha puesto ese sistema de juego en la práctica. Pero cuando ha jugado solo con un pivote, ni siquiera Koeman ha visto a Frenkie de Jong en esa posición por delante de Busquets. Que ese es el gran problema. El gran problema que tiene el Barça, desde mi punto de vista, es el siguiente. Una, mantiene a Busquets sabiendo que Busquets, si se hace un Modric, tiene dos años más de carrera, o sea, dos temporadas más, o habla con Busquets y una de dos, o lo vendes, que no sé si alguien quiere comprar a Busquets a día de hoy, o él se quiere ir porque lo que está cobrando en el Barça no se lo paga ni el tato, o tomas una decisión deportiva y dices, bueno, a partir de la temporada que viene, de Jong es el dueño del medio centro y Busquets es un complemento. Es decir, Busquets es el jugador que le da descanso a De Jong, por decirlo de algún modo. En lugar de ser De Jong el que le da descanso a Busquets, Busquets está en el banquillo y le da descanso a Jong. Que, repito, es imposible que esto suceda porque Busquets es titularísimo indiscutible para Xavi y es titularísimo indiscutible para Luis Enrique. Esto te habla de que el problema del Barça, al final, no es tanto Frenkie en sí mismo, sino que en el medio centro hay un jugador que se llama Sergio Busquets, que para bien o para mal es tan bueno que ningún entrenador tiene cojones de sacarle el sitio. Porque consideran, esto es lo que siempre hablo de los reciclajes, tú tienes a un jugador como Busquets que te rinde tan bien que dices, hostia, yo a este tío no lo puedo sacrificar. ¿A quién puedo sacrificar? Cuando le veo en los entrenos a Busquets y a Frenkie haciendo de pivote, ¿quién me convence más para lo que quiero hacer? Ojo, no solo a Xavi, también a Koeman, ¿eh? Me convence más Busquets. Bueno, pues entonces a Frenkie lo tengo que reciclar. Porque Frenkie lo quiero en el once titular, pero evidentemente no en el sitio de Busquets, porque el sitio de Busquets, de momento Busquets, lo tiene tan bien amarrado, lo tiene tan bien sujetado, que no hay huevos de quitarle el sitio a Sergio Busquets. Entonces, claro, la decisión es jodida. Es otra decisión jodida que tiene el Barça. Tienes a un tío como Frenkie de Jong que te lo hace de puta madre con Holanda de pivote. Pero claro, cuando los entrenadores que hemos tenido lo ven al lado de Busquets, coño, dos. Uno, colega suyo, y otro, Xavi, los dos coinciden en que Busquets es mejor en la posición de pivote. Y además, que creo que Busquets tiene una problemática. No solo es que sea mejor, es que creo que Busquets no es reciclable. Creo que a Busquets en algún partido, en algún partido lo hemos visto de interior. En algún partido, ¿eh? Yo recuerdo algún partido, no sé si con Luis Enrique, o con Guardiola, o con quién, se le puso en algún momento ahí a ver que pasaban en un 3-4-3. Se intentó. Y luego también es verdad que a Busquets lo hemos visto en dobles pivotes, donde no ha rendido tan bien, incluso con la selección española. Creo que alguna vez jugaba con, alguna vez no, bastantes veces, con Xavi Alonso al lado. Y bueno, yo creo que Busquets rinde mejor cuando él es dueño de esa posición en solitario. Entonces, ¿la noticia cuál es? Básicamente, una, no hay ofertas por Frenkie. Dos, estas quejas que dijo Frenkie de Jong, sobre, no, quejas, o esto que comentó de yo juego mejor en esta posición que en la que ocupo en el Barça, claro, esto, Xavi, la noticia que sale hoy es que Xavi no ve a De Jong quitándole el sitio a Busquets, sino que lo sigue viendo de interior. Pero, como no lo considera el mejor interior del planeta, está abierto a que lo vendan. O sea, Xavi parece ser que le ha dicho a la directiva, mirad, Frenkie es un grandísimo jugador. Frenkie no puede jugar de pivote porque tenemos a Busquets. En el interior, ya sabemos que va a haber hostias porque cuando se recupere Pedri, Pedri y Gabi juntos, cuidado, y se viene que sí, eh. Yo, y está Nico, que veremos qué pasa con Nico. Entonces, yo no veo muy claro, no veo muy claro que la situación de Frenkie de Jong pueda cambiar el año que viene. ¿Cuál sería el cambio? El cambio sería o que el Barça cambiara de sistema a un doble pivote o que, lo que he dicho al principio, que Frenkie de Jong sentara a Busquets en esa posición de pivote. Pero como Xavi, que lo ha visto entrenar y seguramente en algún entreno ha hecho partidillos donde ha puesto a Busquets en un lado de pivote y a Frenkie en el otro, seguro que lo han probado. Yo no me puedo imaginar que el Barça en ningún momento haya contemplado la posición de Frenkie de Jong en los entrenos de pivote y han dicho no, de pivote no. No porque Busquets lo hace mejor. O sea, ya estás, que no hay tu tía. Entonces, claro, ante esta disyuntiva de Jong se siente más cómodo como juega en Holanda. En el Barça no va a jugar en la posición de Busquets excepto que se quede muchos años y dentro de dos ya le quite de forma natural el espacio a Busquets. No entiendo tampoco cómo el Barça, que tiene una gran vocación de generar mediocampistas, no haya sido capaz de generar en todos estos años otro Busquets. Esto me llama mucho la atención. Busquets creo que lleva desde 2008 en el Barça. Creo que Guardiola lo hace debutar 2008-2009, por ahí, igual que Pedri, ¿no? Que Pedrito, el otro Pedrito, el Pedro. Hay gente que me dice, ¿cómo Pedri? Pedri no estaba con Guardiola. Bueno, había un Pedro con Guardiola que vino de tercera división. Son los dos grandes fichajes que sube Guardiola de la cantera de tercera división al primer equipo directamente y que dan un resultado fantástico. Bueno, 14 años lleva Busquets en el primer equipo, prácticamente siendo indiscutible. No ha habido nadie que le pueda quitar el sitio. Es más, él le quita el sitio a Tureya ya, que era un animal, era una bestia Tureya ya, pues le quita el sitio Sergio Busquets. Y desde entonces que el Barça ha sido incapaz en su cantera de generar a otro Sergio. Dices, a ver, es que los grandes jugadores son muy difíciles de replicar. Ya, ya, yo no digo que sea fácil. Hombre, pero alguien que esté al 85% de Sergio, 80, hombre, no hemos sido capaces, no hemos identificado ningún chaval en todas las canteras de España y del mundo donde tenemos scouters, ningún chaval que a estas alturas ya podría estar disputando el sitio a Busquets. Lo mismo pasa con los laterales, ojo, pero bueno, lo de Busquets, repito, el Barça tiene una clara vocación o ha tenido desde la época de Cruyff, ha tenido una clara vocación de generar jugadores de posición de 5. que se llamaría, ¿no? Y sin embargo, desde que está Busquets, es que, hostia, no ha habido ni medio, ni medio jugador. Había un tal Oriol Rumeu, creo que se fue a la Premier, o que está en la Premier, que apuntaba. Estaba Samper, que también apuntaba. Había varios jugadores que parecía que podían cumplir con ese rol, pero al final ninguno ha cuajado y el Barça, en su búsqueda de meterle presión a Busquets, pues no ha encontrado absolutamente a nadie y encima, cuando hemos fichado a uno como De Jong, lo hemos reciclado. En definitiva, que Frenkie de Jong, no sé, no sé qué deciros, porque verdaderamente creo que es carne de venta. O sea, es que creo que no hay tutía, porque no puede ser, al final dices, mira, si a Frenkie lo pones de pivote, te va a rendir como con Holanda. Perfecto, me lo quedo. Ah, no, pero es que tenemos a Busquets, no va a jugar. Ah, entonces, de interior, no está tan cómodo. Es que la diferencia es obvia. Solo hace falta un partido con Holanda para demostrar que él no está cómodo. Y si encima él te lo verbaliza, él mismo te lo está diciendo, claro, estás diciendo, he fichado a un Ferrari para correr en la NASCAR. No, tío. O sea, ¿para qué compraste un Ferrari? O sea, un Ferrari me refiero. He comprado un coche de Fórmula 1 para correr en la NASCAR. No, tío. Si comprabas un coche de Fórmula 1, hazlo correr en la Fórmula 1, no en la NASCAR. Bueno, ahí no va a competir. O va a competir peor. Es que es un muy buen coche. Ya, ya, pero le estás poniendo en el circuito que no toca. Le estás poniendo en la competición que no toca. Bueno, a Frenkie se la ha intentado reciclar porque al ser joven, me imagino que habrán dicho, bueno, este tío es reciclable. Este tío puede seguramente ocupar la posición. Y ojo, no es que haya... Yo de a Frenkie no le critico realmente el rendimiento. Yo le critico el rendimiento esperado. Que eso es distinto. Es decir, una cosa es el rendimiento y otra cosa el rendimiento esperado. El rendimiento esperado sería de un jugador que ya es líder del mediocampo. Que manda. Que ordena a sus compañeros. Que los coloca. Que marca los tempos. Que cuando las cosas se ponen chungas pide el balón. Como aquello que le dijo Xavi a no sé a quién se lo dijo a un lateral del Barça que salía. Le dijo, tú dámela a mí que yo soy más seguro que un banco. Esto es el tipo de jugador que necesita el Barça en el mediocampo. Y a Frenkie de Jong esto no lo ha dado. No es que el jugador sea un muerto, un tuercebotas. No, simplemente que no ha dado el rendimiento esperado. No que no haya dado rendimiento. Porque el rendimiento ha dado. No el que a mí me gustaría. Evidentemente para mí es por debajo del esperado. Y eso es lo que yo siempre he criticado de la posición de Frenkie de Jong y me dirás, bueno, claro es que no está en su posición. Es que hay muchos jugadores que no juegan en su posición y te acaban deslumbrando igual. Entonces tampoco me sirve lo de la posición me sirve a ratos. Mirad, Andrés Iniesta llegó a jugar hasta de extremo. Y cuando jugó de extremo lo hizo de puta madre. De puta madre. O sea, flipante. Entonces no todos los jugadores son de Andrés Iniesta. También te lo compro, evidentemente, no todos. Pero tampoco es una posición... O sea, me parece más difícil pasar del interior al extremo que del pivote al interior. Si te soy sincero. Más en un juego como el del Barça. Entonces era reciclable Frenkie de Jong y podía... La jerarquía en cuanto a ordenar a sus compañeros y en cuanto a tomar el liderazgo es algo que lo puede hacer desde el doble pivote o desde el pivote y lo puede hacer desde el interior. Perfectísimamente. No hace falta que esté en el pivote para organizar el equipo y decidir cuándo marcar el tiempo, cuándo decelerar, cuándo frenar, cuándo correr, cuándo no correr. Esto es algo que lo marcan los centrocampistas. Y yo a Frenkie de Jong esto no se lo he visto hacer. Así que, bueno, esto es un poco la noticia que sale hoy. Xavi no lo ve de pivote, Frenkie quiere jugar de pivote, no ha llegado a la oferta del Manchester United. Así que, ¿cómo acabará el tema de Frenkie? Ni la más reputa idea porque al final, como os he dicho al principio del vídeo, aquí hay más confusión que información. Gracias a los medios futbolísticos que se creen que son periódicos de Pulitzer y son periódicos de basurilla. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spárcula. Hasta la próxima.